Yo me levanté queriendo ser la mejor mamá del mundo, triunfar por las mañanas, pero mi hijo me hizo emputar ahorita en la mañana y la verdad me aguanté las ganas de darle un chingazo en el hocico. Vamos a preparar el almuerzo, hoy toca huevito con papa. Estoy embarazada de 25 semanas y desde que salí embarazada una de las cosas que no tolero y me da mucho asco es el café. El día de hoy se me tocó mucho un café como el que antes me tomaba con Coffeemade y toda la cosa, así que me lo preparé y espero que me caiga bien, que no me dé asco. Bajé como unos 5 o 6 kilos en el primer trimestre y la verdad es que sí me daba mucho miedo que en vez de subir yo estaba bajando demasiado. Todos me decían que era un niño, que porque el niño te adelgaza, que el niño te hace ver más demacrada, que el niño te da más síntomas, pero pues estoy esperando una niña. No, no lo tolero. Creí que para este punto yo iba a tolerar el café, pero no. Les juro que se me antojaba mucho tomar un cafecito ahorita mientras preparo todo para el almuerzo, pero todavía no. No, quién sabe si me vuelva a gustar nuevamente el café. Yo me levanté queriendo ser la mejor mamá del mundo, triunfar por las mañanas, pero mi hijo me hizo emputar ahorita en la mañana y la verdad me aguanté las ganas de darle un chingazo en el hocico. Se los juro, trato de llevar la fiesta en paz, pero en ocasiones los hijos no cooperan, no te ayudan y desde tempranito. O sea, yo no entiendo, la verdad, no entiendo. Ellos saben la rutina que tenemos por las mañanas, ellos saben que por las mañanas no pueden ver televisión, no pueden tener celular, o sea, ellos saben lo que sí se puede hacer en las mañanas y lo que no. Entonces, se levantaron, se hicieron, no sé, un chocomil, un cereal, no sé qué se habrán hecho. Andaban juegui juegui y les dije, pon a llenar el bote porque te tienes que meter a bañar. ¿Por qué? Porque Axel se baña muchísimo más rápido que Giselle. Giselle tarda mucho por el cabello o yo la tengo que bañar, la tengo que tallar bien el cuero cabelludo. Y pues Axel no, Axel rápido se baña, se talla y él sabe que se tiene que meter a bañar. Le dije, Axel, pon a llenar el bote. No, no quiero, no, no me voy a bañar. No, que no esté, o sea, contestándome y yo aguantándome el tonto coraje de que me conteste. Si ya me había enojado porque sabe que no puede perder el tiempo viendo la tele, haciendo otras cosas, cuando sabe que tiene una rutina. Yo cuando le digo, Axel, o sea, estoy viendo que nada más está perdiendo el tiempo molestando a la hermana. Oye, ponte por favor a hacer las cosas que te toca. Métete a bañar, no pierdas tiempo. Porque después anda la mera hora. Es que esto, es que lo otro, es que yo le dije, a ver, ya tienes 10 años. No te voy a resolver la vida, ni te voy a resolver las pocas cosas que tienes que hacer. O sea, no mames. Ahora con las vacaciones abusamos de las pantallas, de los celulares, porque dije, wey, tienen derecho a distraerse, a jugar. Ya regresamos a la rutina. Le dije ya, cero pantallas, cero celular, cero nada. Se enojó, hizo su cara. No se ha metido a bañar. Ya, dije, a ver, no puedo perder el tiempo. Ya hablé con él, él sabe las cosas, no es un niño tan chiquito como para que no entienda. Ay, se me acabó mi pimienta eterna. Pues ni tan eterna. A veces uno como mamá quiere ser la mejor del mundo, la más paciente, la que entiende a los hijos. Pero a veces los hijos no cooperan. Por más que tú les digas algo, no cooperan. No sé, entran en una etapa en donde no los entiendes. Simple y sencillamente. Le hablas bonito, no hace caso. Le hablas feo, se ofende. Ayer amanecí mal, o sea, tuve una mala noche, venía así, no me dejó dormir. Y andaba con los ánimos por el suelo, destruida. Con un dolor de espalda, ahora esta noche sí me dejó dormir, descansé muy bien. Vamos a echar el rellito. Mis hijos, ni sus luces, la verdad. Pero ahorita no me voy a preocupar, tengo hambre, quiero comer tranquilamente. Así que me voy a poner a almorzar unos taquitos de papa. Ya les puse salsa, aunque últimamente me han regresado a las agruras. Pero es que no puedo comer sin chile. Ay, les recomiendo mucho un huevito con papita. Y con una salsita de árbol. Siguiendo jugando. Siguiendo jugando. Ok, eran chonguitos. No, no eran chonguitos. ¿Qué era? Eran así y otros así. Pero eran unos chonguitos con liguitas rojas, ¿no? Y luego unas trenzas. Así. Una trencita aquí, y una trencita aquí, y una trencita aquí. Pero son para los lados. Para acá. No, para los lados. Una para un lado, otra para otro lado, y otra para otro lado. Mira, aquí hay una trenza, aquí hay otra. Una trenza va para un lado, y la otra para otro lado. Esta para acá, y esta para acá. O las tres van para acá. ¿Qué van para todos los lados? ¿Eh? ¿Van para todos los lados? O sea, una acá. Y una acá. Y otra acá. ¿Así? Entonces, ¿todas van para acá? No. ¿Todas van para acá? No. ¿Todas van para acá atrás? ¿Así? Ay, Ariadna, es que no te entiendo. Por favor, ayúdame. Mira, ayúdame que yo te ayudaré. A ver. A ver, tú peínate. ¿Cómo va? No vayas a llorar. Ay, Diosito, ayúdame. No. Es que dime cómo va, porque yo no me acuerdo. Ay, madre santa, ayúdame. Este, a ver. Va para acá. Luego las trencitas iban aquí así. Así, ¿verdad? Así era. Iban para todos lados las trencitas. ¿Verdad? Y ya le amarraban aquí el chonguito. ¿Sí? Pero eran más chonguitos. ¿Cuántos chonguitos eran? Yo nomás vi un chongo. ¿No? No, chonguitos preferidos como esos. Ah, sí. Es que como esos eran más. Pero a ti nada más te hice tres. Mañana te hago más. No puedo hacértelos ahorita, Giselle. Porque ese no se hizo tarde. Aparte tengo que hacerte el lonche. Tienes que comer. Tengo que picarte la manzana. ¿Qué moño te pongo? ¿Qué moño quieres aquí? Mañana ya. Me voy a bañar. Pasame una línea. Ven para poner que te pongo el pésolo. Acá ya no te echaste. ¿Juerda? Vamos a comer. Después de una mañana complicadísima, en primera con mi hijo que me contestó y me frustré, me estresé que me estuviera contestando por las pantallas, etcétera, etcétera, o por perder el tiempo. Y después de almorzar, yo solita porque en verdad preferí mil veces almorzar sola, dejarlos a ellos allá arriba, que hicieran lo que hicieran mientras yo comía tranquilamente porque la verdad ya tenía mucha hambre. Después se me vino la guerra con la Giselle, que del peinado, porque ella había visto un peinado y me dijo, mamá, quiero este peinado. Le dije, ah, sí, está bien, mañana te lo hago, qué bonito. Yo creí que se le iba a olvidar. Error mío, a esa niña no se le olvida nada. Entonces, yo trataba de recordar, pero no, o sea, ya no pensaba, o sea, ya no recordaba nada. Entonces, pues bueno, Giselle se puso a llorar y pues en vez de frustrarme y estresarme como a la mañana con Axel, pues mejor me reí y dije, güey, me tengo que reír de la vida, me tengo que reír de las situaciones de mamás que nos pasan. Y yo les juro que yo trataba como que de, no sé, no sabía qué hacer. Dice, ay, no, ay, no, o sea, ya lo único que hice fue reírme de la situación, tratar de calmar a la Giselle, de decirle que se le veía muy bien ese peinadito, que luego le hacía otro. Y mira, yo ya no quise alegar con mis hijos. Ahorita, pues ya están en la escuela, ya, o sea, es mi momento de relax, de limpiar la casa tranquilamente. Mientras me pongo a lavar los trastes, estoy escuchando la novela de Lo que la vida me robó, porque últimamente me gusta limpiar, pero mientras limpio, escuchar novelas o dramas o así, o sea, escucho novelas y estoy muy cómoda con mi nuevo fregadero. La verdad es que estoy muy cómoda porque ahora sí me dan ganas de lavar los trastes, ahora sí ya como que se me baja el estrés de saber que tengo un buen fregadero, porque recuerden que el otro me tenía estresada, frustrada. Ay, no, 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 era un horror el otro fregadero que se me venía para enfrente e incluso mis niños ni siquiera me podían ayudar a lavar los trastes porque pues estaba muy mal y ahorita ya hasta ganas me dan de lavar los trastes. Después me puse a barrer porque hubo un norte fuertísimo, chicas, demasiado norte, se metió mucha tierra, mucho polvo. Después de barrer y de dejar la parte de abajo limpia, pues me fui por los niños a la escuela.